acompáñame a realizar esta hermosa anchetica voy a utilizar un globo burbuja de 18 pulgadas y vamos a empezar estirándolo esta es la técnica para que su globito no se les deforme este es el primer paso y el más importante tienen que estirarlos en las puntas en el centro en la boquilla por todas partes y cuando ustedes vean que ya está bien estiradito ahora sí vamos a empezar a inflar voy a utilizar inflador manual lo coloco en la boquilla inflo muy bien para que se me termine de estirar no lo inflo mucho porque este globo es pequeño voy a utilizar pintura de vinilo está fácilmente se consiguen en las tiendas si ustedes tienen acrílica mucho mejor porque pigmenta más pero igual las dos funcionan muy bien por acá lo que estoy haciendo es quitar el excedente de pintura esta jeringa es pequeña lo que hago es colocarle pintura un poco más de la mitad y la voy a llevar poco a poco por la boquilla hasta llegar al final y ya simplemente voy a ir colocando la pintura en ambos lados para que se me distribuya muy bien ahora lo que hago es retirar y con la ayuda de los dedos voy a ir dándole palmaditas o golpecitos para que se distribuya muy bien la pintura para la parte de abajo le voy a colocar pintura blanca hice el mismo proceso como hicimos con el azul y lo que voy a hacer es ir colocándolo en la parte de abajo acá se los muestro un poquito más rápido ya que es el mismo proceso como hicimos en la parte de arriba ahora sí vamos a inflar nuestro globito y miren cómo se va viendo ya de bonito y cómo se unieron los dos colores lo mejor de todo es que esto lo puedes hacer del color de tu preferencia ahora vamos a voltear nuestro globito vamos a darle bastante vueltica para que no se nos salga el aire y ahora sí le vamos a hacer su primer nudo que les quede bien fuerte ya saben para que no se les salga el aire y yo por seguridad le hago un segundo nudito una vez lo tengan de esta manera yo le voy a colocar pintura doradita por todo el bordecito donde está el blanco y el azul guiándome de toda esa línea para que tenga un bordeadito bonito incluso si tú tienes la laminita que es dorada o plateada se la puedes colocar y se le vería súper bonito en este caso yo no lo tengo y por eso lo hago así pero la verdad me funciona muy bien y así vamos a ir haciendo por todo el alrededor de nuestro globito de esta manera quedó la verdad me encantó muchísimo se ven bonito los colores y esa combinación de dorado quedó perfecto voy a utilizar esta bandeja que mide del largo 27 y de ancho 14 la verdad es súper bonita le vamos a abrir sus paticas y queda de esta forma le voy a colocar y copor en la parte de adentro para que me pueda sostener la cervecita y los dulcecitos está como no es tan honda simplemente voy a utilizar una laminita de copor voy a empezar por la cerveza estas son coronas pequeñas y voy a utilizar 4 ustedes pueden colocarle la bebida de su preferencia simplemente le coloco silicón en la parte de abajo y las voy pegando una vez ya tengan sus cervecitas ubicadas ahora voy a decorar la parte de adelante de la caja voy a colocar silicón y voy a pegarle la cinta del otro lado hago el mismo proceso coloco la cinta y ya por último le voy a colocar un bigotico de cartulina que le coloque cartón en la parte de atrás y lo pego en el centro ahora si voy a empezar a colocar los dulcecitos primero voy a colocarle estos bombones en la parte de adelante y para la parte de atrás también continúo colocándole más dulcecitos los voy distribuyendo de ambos lados y que se vean bonitos y del mismo nivel por último le termino colocando esta galletica a un ladito para terminar de completar ese espacio ya el globito se le secó la pintura por la parte de afuera ahora le voy a colocar su portaglobos lo vamos a introducir donde está el agujerito y vamos a enrollar la boquilla de esta manera que les quede bien prensadito tanto al globo como la boquilla para que no se les mueva y ahora con un pedacito de cinta vamos a enrollar para que se nos quede ahí firme y no se nos despegue y de esta manera les tiene que quedar ahora lo voy a ubicar al ladito del detalle pero primero le voy a colocar silicón para que se me quede ahí fijo y ahora sí ya voy viendo dónde lo coloco y de esta manera me parece perfecto ya si ustedes quieren también lo pueden colocar en el centro ahora le vamos a colocar el papel voy a utilizar azul y doradito y lo vamos a ir ubicando de esta manera les recuerdo que estoy utilizando papel seda también llamado papel china la verdad este papel es súper cómodo para trabajar en los detalles y yo lo que hago es combinarlos para que se vean más bonitos y así los voy colocando uno al lado de otro para que no me queden espacios de esta manera quedó subió un poquito más los bombones porque estaban abajo y ahí quedaron perfectos para la cerveza le voy a colocar una cinta de regalo para que se vean más decoradas y mucho más bonitas les recuerdo que en los detalles está la diferencia y ya ustedes la personalizan a su gusto ahora le voy a colocar este lacito de tela en la parte de abajo del globito para que se vea más bonito y ya por último le voy a colocar una tarjetica pequeña a un ladito y de esta manera finalizamos con este hermoso detalle la verdad me encantó muchísimo y lo mejor de todo es que lo puedes adaptar a cualquier fecha especial espero que te sea de gran utilidad que lo pongas en práctica si fue así déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo y no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido